Ahora vamos, me voy a brincar de este lado. Perdón, su nombre. Soy Gerardo. Gerardo, la identidad de Gerardo. No, ve la playera de Exit Easy. Exit Easy, algo de... Hay marca también, rockerón, rockerón. A ver, échale, échale, échale. Échale un... Un tono, échale. ¡Wow! ¡A su ser! ¡Eso está con todo! El más rockerón de todos. Sí. ¿Cierto o falso? Sí. A ver, mingo. Rockerón, rockerón. ¿El qué? Rockerón. ¿Ves? ¿Qué? Te dicen, te dicen que guacamaya, te dicen... Que guacamaya, que rockerón. Pero la verdad, la verdad, eres el más guapo. La verdad es que... Gracias. ¡Beso! 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 ¿Me lo das? ¿Me lo das o te lo doy? ¿Me lo das o te lo...? ¡Uh! ¡Hasta que logrando! ¡Hasta que lograste que alguien te diera un beso! ¡Hasta que cayó uno! ¡Ahí! ¡Ay! ¡Eh! Dice que el día... Que el día que se muere el travieso, tú le rascas el hoyo, ¿verdad? ¡No! Si ya me toca eso, pues ni modo. Sí, te lo van a enterrar. Sí, yo soy el travieso. ¡Ay, travieso! ¿En qué broncas me metes, eh? ¡No, no! No, no, no. Me lo van a ver en tu casa, te van a ver en tu casa. ¿Me lo van a ver en la casa? No, sí, mira, si te corro de tu casa, vienes a León y yo te voy a loco. Sí, de por sí, otra vez dejé abierto el Face por ahí y no, se me cayó el cantón. Ya con esto... ¡Ah, no va a hacer... A ver, a ver, a ver, ya le tocaron ellos. A ver, te toco a ti. Échale. ¡Ay! Vamos con... Él parece seminarista, ¿eh? Acá. Él parece seminarista. Parece acólito, así estás esperando que el padre diga. ¡Amen! ¿Su nombre? Freddy. Freddy, ¿tú cuántos años llevas con los solitarios? Ya llevo 12 años. 12 años. ¿De dónde eres, Freddy? De Tijuana, Baja California. También de Tijuana. ¿Eres de padres tijuanenses también? Sí. ¿Ok? Cachanilla. Cachanilla, 100%. 100%. ¿Ahí de Mexicali? O Tijuana. ¿Ahí a un lado de Mexicali? ¿De qué parte de Tijuana? De... ¿Los Cachanillas son los de Mexicali? Toda la región. ¿Ah, toda la región? Ah, ok. Sí, Baja California. Ok, ok. Sí. Es que yo vivía en el Pipila. ¿Sí conoces el Pipila? ¿De verdad? ¿Dónde estás? ¿De eso también? ¿De eso? No. ¡Beso! 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 ¡Tomi! 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 Oye, no sé por qué. En serio. Cada agrupación que viene, siempre hay uno en la agrupación que tiene un parecido con el travieso. Mira, mira, ponle la visera. ¿Qué? Ve, 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 don Adriano andaba en todas partes. No, no. No, don Adriano. Pongo que digo, mi papá también fue a Tijuana. ¿De verdad? Mi papá vivía ahí en la independencia. Fue a la independencia. A la independencia también mi papá. Ahí va, mira. ¡Eh! A ver, Freddy, Freddy. Échale, échale un solito ahí en la bataca. A ver, acá, Roquerón. ¿A ti qué te gusta? ¿Qué ritmo te gusta afuera de lo que es de solitario? Mira, a mí me encantan los sesentas. ¿Los sesentas qué eres más de qué? Roquerón, tranquilo, balado. ¿Y eso es un sesgo en español? No, el sesgo en español. ¿De los...? De los... Tim Tops, este, App Zone. Eso es lo de solistas, me gusta más su música. A ver, échale, 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 échale. Viene de ahí. A ver, travieso, a ver, ponle la muestra. ¡Ah, su señor! ¿Cuál es la muestra? ¿Cómo se hace, travieso? ¿Eh? Ahí va. Y el travieso toca... ¡No! ¡Ah! A ver, acá, mi copa, tenemos acá el tecladista. Acá es una combinación entre viento y sol, liberación... ¡A ver, todos! ¡A ver, rehenes! ¿Te todos agarraron un poquito ahí? ¿Ya creciste o qué? Sí, ahí la llevamos, ¿no? ¡Ah, no! ¿Qué pasó? ¡No, ahí te... ¡No! ¡No, no! ¡Guacha, guacha la vestimenta, está chida, está chida! ¡No, las botas! ¡Las botas, chéquate las botas! Se me olvidó la moto nomás. Exacto, más de... ¿Te gusta mucho andar de moto? No. Sí, más de biker, ¿no? No, no. Es algo diferente. ¿Y a ti qué te gusta acá, de ritmos? ¿Qué te gusta? Pues... ¿Qué será? De parchís. A nosotros también nos gusta mucho ir a ver... Yo todavía no nací en ese tiempo. No. Todavía no nací. ¿Entonces tú eres más de... Más recién, o qué? Sí. ¿Qué pasó, Tony? A ver, arrímaselo también eso. Arrímaselo para que se oiga. Estas no se pierden las del Chavo del 8, pero pregúntale por qué. ¿Por qué? ¿Por qué no te pierdes el Chavo del 8? Pues ya ves, es como esta gente. ¡Mamá! ¡Mamá! A ver, a ver, échale, échale un... ¡Aplausos para Kiko! Gracias. No, 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 te he chido, no, te he chido. Una de los Mookie, si quieres. Oye, oye.